¿Qué onda? Chules X, el día de hoy vamos a ver el extraño origen del Minecraft Curset de Bobicraft, espero les guste La verdad es que sí he visto muchas fotos de Minecraft Curset, aparte de que alguien me lo pidió este video Perdón si llegó en semanas, la verdad, pero es que tengo muchos videos que subir, así que muchas gracias por ver cada video Y empezamos con la reacción, empezamos ¡Bah! Estos sencillos píxeles hace que Minecraft se vea muy estético Y ya sabes lo que dicen, menos es más Un claro ejemplo de esto es Steve El cuerpo de Steve está hecho de rectángulos Y su textura llena de simples píxeles hace que se vea muy bien A diferencia de los juegos, los personajes principales intentan ser más realistas, con más detalles Pero normalmente los resultados finales no son los esperados Pero a pesar de que Minecraft esté hecho de píxeles y esto le beneficia a su apariencia Tampoco se salva de las cosas extrañas Y es que los jugadores asocian muchas cosas entre sí, aún sin tener sentido Como por ejemplo, lo que sucedió una vez con los piglins El día que salió este mob, pensaron que se trataba de una chica anime disfrazada de cerdo Es que yo ya no le veo la forma Ya no le veo la forma, o sea, ¿sabes? Yo ya los piglins los tengo tan vistos como cerdos que ya no puedo Pero al principio sí lo veía, o sea, sí lo podías ver como una mona china con un casco Pero no, 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 no Es que lo chistoso es que yo pensaba que eran los nuevos zombie, zombie, bueno, zombie pigman Yo pensaba, no manches, los cambiaron un buen ¿Qué le pasó? Pero después zombie fight piglin, o sea, los cambiaron a piglins, sí bro O sea, los llamaron ahora piglins, antes eran zombie pigmans Me gustaba más zombie pigman, la verdad, pero está chido peeling, la verdad ¿Qué parecen ojos? Los cuales se han utilizado desde siempre en las skins de Minecraft para representar ojos grandes Y esa no ha sido la única ocasión Han habido muchas otras confusiones ¿Qué es eso? Como los bloques de Deep Slate Los cuales al momento de hacer una pequeña pared La colisión de las texturas pueden llegar a simular una especie de cara misteriosa Ah, ¿sí? Originando una gran cantidad de teorías absurdas ¿Qué onda? Como que hay almas o criaturas atrapadas en bloques Ah, mira, pues ahí está el Wither, ¿no? Aquí está el Wither ¿Qué es eso? Esto obviamente es solo una coincidencia Pues el equipo de texturas y diseños de Minecraft han cometido errores en el pasado Como lo que sucedió hace unos meses Cuando intentaron funar a Mojang por supuestamente ser nazis Todo debido a que... ¡Neta! En versiones antiguas, cuando colocaban las calabazas de esta manera Se podía llegar a notar en el centro el símbolo nazi Posteriormente, esto fue solucionado Y ahora se ve así Ándale, ándale Ah, sí, 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 la apuraron A la canción A pesar que todos sabemos que estas son coincidencias Es innegable que esto te pueda hacer sentir incómodo Sobre todo la próxima vez que vayas a minar Y te encuentras con esa horripilante cara Estas cosas infielantes y extrañas Vieron origen... La verdad es que las cosas así se me van a olvidar en un día Voy a estar... Ah, me he dado una disfleta Se me va a olvidar en un día Una enorme comunic... Uy, no, uy, no, uy, no Se viene el Minecraft Curset, eh Se viene el Minecraft Curset Aquí empieza todo, eh Eso es una... Eso es una tortuga Enderman Vale, perfecto Esa es unidad de Minecraft Las imágenes Curset de Minecraft Hoy vamos a investigar por qué demonios A la gente le encanta ver estas imágenes Estamos hablando que este tipo de contenido es de lo más visto en todo YouTube Por esta razón el Curset de Minecraft incomoda Pero antes recordándote que te suscribas A mí me da mucha risa, la verdad Hay muchas fotos que es así como de... ¿Por qué existes, güey? Pero da mucha risa También puedes probar la nueva animación de Me Gusta Bienvenidos nuevamente a Bobbycrab Lo primero que tenemos que comentar Espera, eh ¿Por qué soy Command U? What the fuck? Ey, muy buena Soy Bobby Bueno, como les comentaba Minecraft se basa principalmente en la... Bobby es un perro Por lo que podemos crear lo que queramos Bobby es un perro ¿Qué le está pasando? Es decir que en este juego No existe ninguna norma Exceptuando por una sencilla... Ahora sí que sí, Bobby es un lobo Ahora sí que sí, Bobby es un lobo Bobby siempre dijo que era un lobo Así que yo no le veo nada ¿Te imaginas? Los bloques deben colocarse de manera simple Que todos se conecten simétricamente Y que se apilen de una manera ordenada Hasta que, de repente Terminamos en el internet Y nos encontramos con esto Si observas esta fotografía No tiene nada de especial Es solo un bloque Un poco más hacia la izquierda El problema es que esto va en contra De la naturaleza de Minecraft Nuestro jugador está acostumbrado A colocar bloques perfectamente alineados Por lo que cuando vemos Un pequeño desajuste En esta sencilla regla básica Sentiremos que esto no tiene ningún sentido Pero ¿De dónde nacieron estos bloques perturbados? Y que no tienen ningún tipo de lógica Bloques de comandos, ¿no? El origen de estos bloques Se originaron en el año 2019 En la red social Reddit El responsable fue el usuario llamado CoolClark ¿Cómo sabe esto, Bobby? ¿Qué? Una fotografía de Minecraft Donde podemos ver en un solo bloque Más de cuatro antorchas La gente empezó a reaccionar Y se empezó a hacer viral Justo cuando la gente copiaba la imagen Y las empezaba a subir a otros indios Pero lo interesante es cuando se descubrió Que esta fotografía fue hecha En el mod 4G Multipart La cosa es que este mod Originalmente no estaba hecho Para crear cosas extrañas Resulta que el objetivo de este mod Era brindar funciones interesantes Para los jugadores técnicos Y lo vamos a ver directamente En el Minecraft En el cursor Observa cómo ser capaz de colocar antorchas En un solo bloque Lo sé, es demasiado extraño Pero las verdaderas funciones Era hacer cosas como esta cosa tan horrible ¿Qué es eso? Ser capaz de compactar sistemas de redstone En un solo bloque Este mod también contenía Una gran cantidad de nuevos bloques El objetivo original con esto Era poder hacer mejores decoraciones Como por ejemplo Las clásicas losas verticales No le salió, ¿eh? Absolutamente locos Hasta mini bloques No le salió Los cuales miden un cuarto de bloque Sin embargo los jugadores En vez de decorar Rápidamente empezaron a hacer memes con esto Creando auténticas barbaridades Cosas que simplemente No tienen ningún sentido Es el momento Donde todo empieza a explotar Y debido a esta fotografía Compartida en reddit Esto se empezó a popularizar Cada vez más Haciendo que más comunidad de Minecraft Probara este mod Y los empezaran a compartir Rápidamente En todo reddit Poco tiempo después Empezaría a llegar la tormenta El curso El curso El Minecraft Que se vean verdaderamente ilegales Cosas demasiado perturbadoras Texturas de mobs En otros mobs Los clásicos cofres de Steve La lista es inimaginable Pero seguramente habrás visto Muchos de estas imágenes ¿Qué? Cofres de Steve La lista es inimaginable Pero seguramente habrás visto Muchos de estas imágenes Pero meses después, el 6 de julio del año 2019 El curso de Minecraft cambiaría para siempre Fue justo este día que un youtuber famoso Terminaría subiendo uno de los videos De Curses Minecraft más vistos de todo Internet, el nombre de ese youtuber Es Dream Un increíble que parezca Dream fue uno de los Pioneros en el Minecraft Curses Debido a este video que te comenté Dream empezaría este video haciendo Cosas completamente absurdas Como picando piedra con una pala O picando la tierra con un pico Este tipo de video está bien chistoso También random, la neta Matando a su lobo Intentando entrar por una puerta que no tiene sentido Comiendo carne de zombie Lanzando su armadura de diamante Y sus herramientas Y un montón de otras cosas sin sentido Claro, muchos otros youtubers empezaron a subir también este tipo de contenido Pero Dream actualmente es uno de los más grandes Propagando mucho más el Curses Minecraft Es cierto Pero ahora que sabemos cómo todo se originó ¿Por qué a la gente le encanta este tipo de contenido? Pues esto tiene una explicación lógica Y está raro Hasta que las imágenes Curses han existido siempre en la vida real Es cierto Te da la sensación de que hay algo que te hace falta poder entender Nuestro cerebro humano se encarga de identificar ciertos patrones Por ejemplo, si sales y ves un árbol de manzanas Podrás identificar que es comida Algo muy importante que nuestros ancestros necesitaban Saber identificar la comida, el refugio, los peligros Pero cuando tu cerebro ve esto Obviamente no entiende lo que está pasando En varias ocasiones el cerebro puede tardar en procesar lo que estamos viendo Provocando un resultado que nos quedemos atascados viendo estas imágenes Para intentar saber lo que son Pero hay algo curioso con nuestro cerebro Las cosas que nos hacen sentir peligro o incomodidad Las procesa como gracioso Cuando vemos a alguien caer normalmente esto se transforma en risa Es un pequeño mecanismo de defensa para no darle importancia Saber si me da risa, Bobby No, pero es que está bien chistoso O sea, ¿qué es esto? No, no, no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un cerdo de dos metros ¿Por qué tiene la...? No, hombre, este vato tiene una cara No, no, está plana el vato Menos mal este tipo de cosas son creadas por la comunidad Y no por Mojang Espera un momento Canal de Minecraft ha subido un nuevo video A ver Nuevo DLC de Minecraft y la... Lo estaba viendo con un amigo que se llama AdriCG Saludos a AdriCG Güey 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 Manny El mamut Está muy curseado Pero mucho muy Y Diego O sea, Diego El dientes de sable también Un poquito Pero no tanto como el Manny Güey El Manny es lo más curseado que he visto Güey ¿La era de hielo? Eh, esto está chulo Eh, no, no, no Espera Justo todos tuvimos la misma reacción Espera un momento ¿Qué le pasó a Manny? Dios mío, está súper raro Espera, espera ¿Qué le pasa al niño? Pero como que el niño está normal Güey, su azor está un poquito más alto ya Bueno, de momento está cool Varios minijuegos Nice Espera, espera ¿Qué, qué, qué, qué ¿Quién va a mostrar? Pues es la novia de Cid ¿Cómo que monstruo es la novia de Cid? Bobby ¿Cómo no la vas a conocer? Pues este Esto se está cada vez poniendo más turbio ¿Qué está haciendo ese tiranosaurio? ¿Qué le pasó a Cid? Mis ojos ya me van a pasar Suscribanse a mi hija ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al... ¿Qué le pasa al Bobby? No vayas Es que lo más curseado de ese... ¿Cómo se dice? De ese trailer Es el... Es el money El money está muy mal hecho Muy, muy, muy mal hecho Ojo, Bobby Craft Plus Ya tiene un millón de... Felizidades, Bobby Ya es por el millón Chaval, chaval ¿Qué le pasa al secundario Bobby Craft Plus? ¿Por qué estaré probando este impresionante mapa? ¡Lezbo! A la izquierda para ver como 200 jugadores Muchas gracias Muchas gracias 200 jugadores hacen curso en Minecraft Uy, yo tal vez reaccione a un video de curso de 200 jugadores Pero será en un ratito Así que muchas gracias por ver el video Muchas gracias Bobby por el mismo Muchas gracias Chules X por ver la reacción y por todo el apoyo Y nos vemos en la siguiente reacción Adiós Bye Bye